De nuevo seis de la mañana y perdió otra vez el autobús Mientras mi madre te regaña, mi cabeza es todo un revolucionario Sobre, necesito una clima por bajo Sobre, de manera de lograr el revento Un día más, carnes volar Un día más, carnes volar La vida a veces es mi tranza y te da de punta pies Si sobrevivo es por mi banda en el 406 Sobre, los amigos hay allá de un montón Sobre, son tan fuertes dentro de mi corazón